Música 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 ¡Es el Sampuñito! Música Música Rosa, blanca, palomita Entre las flores tú naciste Rosa, blanca, palomita Entre las rosas tú naciste Dentro de mi pecho floreciste Con el amor que me diste Dentro de mi pecho floreciste Con el amor que me diste Con el amor que me diste Ojos negros, palomita Orgullosos y engreídos Ojos negros, palomita Orgullosos y engreídos ¿De qué me sirve el quererte? Si no consigo el tenerte ¿De qué me sirve el quererte? Si no consigo el tenerte ¡De Sampaña! ¡Suscríbete!